Y otro punto que también el círculo cercano a Daniela me insiste son las visitas a los niños, como el cumplimiento de su labor parental que al parecer Jorge como que no las tendría muy presentes. Ese es el punto que... Entonces también me recalcan que Daniela estaría sola o sea que habría terminado con Luis Mateucci y que ella está como en su mejor momento siente que por fin puede estar sola eso es lo que me comentan a mí después podemos hacer la bajada, tranquila Entonces como que todo el rumor que se dice que Daniela Aráñez no querría firmar el divorcio es como todo lo contrario cuando ella lo presentó por divorcio culposo y que en el fondo ella está esperando que se solucione y firma Bajo su condición